Hola, hola, hola. Buenas noches, buenos días, buena tarde, depende del lugar en que te encuentres. Mi nombre es Judith La Antigua y como siempre, hoy te voy a hablar de algo poderoso. Como la tecnología está avanzando, el mundo sigue a todo lo que da, todo lo que da va corriendo rapidísimo, a sí mismo va la gente y también está buscando que la cosa sea más fácil, ya a la gente no le gusta perder tiempo. La gente, por ejemplo, van para el primer piso y hay escalera y hay elevador, la gente toma el elevador y suelta la escalera, no coge la escalera. La gente le gusta lo que es rápido, lo que es fácil, algunas personas. Y, a mí también me gusta, y como estamos en eso, como estamos buscando lo que es más fácil, lo que es más rápido, lo que es más asequible, pues seguimos siempre buscando, buscando, hasta que encontramos lo que creemos que es lo mejor. Yo les voy a hablar a ustedes, señores, de un producto maravilloso. Este producto maravilloso se llama Slim y es para la pérdida de peso. Ese spray que ustedes están mirando ahí, pequeñito, yo les voy a hablar de cinco ingredientes, tiene cinco ingredientes, pero nada más les voy a mencionar dos. Y en esos dos que yo les voy a mencionar, ustedes van a ver la efectividad que tiene ese producto, los beneficios que tiene. Así como yo lo busqué en internet, ustedes pueden buscar también para qué sirve lo que yo les voy a mencionar. Porque yo busqué, ustedes saben que yo cuando hablo de algo, siempre estoy buscando para ver de lo que yo le estoy distribuyendo a mi gente. Me hago producto del producto y busco los beneficios de cada ingrediente para saber lo que les voy a ofrecer a mis seguidores, a la persona que me siguen, a la persona que me compran, a la persona que oye lo que yo digo y compra lo que yo le ofrezco. Bueno, pues miren, ese slim contiene lo que es gasina cambogia, carayuma fimbriata, mango africano, el trato de té verde y el trato de café verde. Como les estoy diciendo, yo busqué esto en la internet, que ustedes también lo pueden buscar. Yo les voy a decir a ustedes algunos beneficios de esos cinco ingredientes que tiene este producto. Nada más les voy a mencionar dos, nada más les voy a hablar de dos. Estos dos son lo que es gasina cambogia y les voy a hablar de la carayuma fimbriata. Miren, señores, ustedes saben los beneficios de la gasina cambogia, les voy a decir, mira, ayuda a quemar grasa, disminuye el apetito, disminuye el colesterol malo y los triglicéridos. Todo eso son beneficios de la gasina cambogia y como les digo, ustedes lo pueden buscar en internet. Así como yo lo busqué, para decírselo a ustedes, ustedes pueden buscar para qué sirve la gasina cambogia, qué función hace la gasina cambogia, cuáles son los beneficios de la gasina cambogia. Ustedes buscan y les digo que la gasina cambogia está dentro de ese potecito, está dentro de ese spray. Porque ahora, señores, ese spray no te ocupa espacio para nada, tú lo cargas en tu cartera, media hora antes de comer, te lo echa debajo de la lengua, te da tres sprays, cuatro, media hora antes de comer, no te lo tragas de una vez, lo dejas seis minutos dentro de tu boca, seis segundos, hasta que la saliva se convierta en lo que tú echaste del spray, te traga eso y de una vez tu cuerpo lo absorbe, lo absorbe de una vez el cuerpo. Entonces, ahora le voy a hablar de lo que es carayuma fimbriata. Anoten ese nombre para que busquen en internet cuáles son los beneficios de la carayuma fimbriata. Mira, dice que bloquea la actividad de encima, que es lo que hace la grasa, lo que se pone la grasa en la cintura. Esto lo bloquea. Por lo tanto, quema grasa. Quema la grasa. La grasa almacenada que tú tienes en la cintura, que tú tienes a veces en los muslos, que tú tienes ese hechicho que decimos que se forma ahí, eso lo bloquea esto. También tiene otro beneficio. Se pierde la, se quita las ganas de comer dulce. Tú ves esa ansiedad que a muchas personas le da, que quieren comer dulce, obligado, dulce como desesperadamente. Es la, la, la carayuma fimbriata se encarga de calmarte esas ganas de comer dulce. Esa, esa ansiedad que te da desesperada de comer dulce. De eso se encarga la carayuma fimbriata. También se encarga, si tú usas esto, tendrás más energía y sobre todo entusiasmo. Aumenta el metabolismo y quema la grasa. Solamente te estoy hablando de dos productos que están dentro de ese potecito. Solamente dos. Trae cinco, pero yo solamente te estoy hablando de dos. Para que tú veas que en ese potecito hay una cosa potente. Mira de esos dos que te hablé, Garcina Camboya y Carayuma fimbriata. Garayuma fimbriata. Busca en internet cuáles son los beneficios de la Garayuma fimbriata. Y busca también en internet cuál es el beneficio de la Garcina Camboya. Te hablé de esos dos productos. Después te voy a mencionar como son cinco que tienen. Después te voy a hablar de los beneficios del mango africano. Y te voy a hablar de los beneficios del extracto de té verde y del extracto de café verde. Como siempre, ustedes saben que yo siempre trato de ofrecerle lo mejor a ustedes. Porque sé que ustedes son conmigo 100%. Que ustedes me quieren un paquetón a mí al igual que yo a ustedes. Y recuerda, si no te sabe mi número, mi teléfono es 347-788-2143. Gracias, Marta Herrera, mi amor. Yo también te quiero mucho. 347-788-2143. Ya se puede perder peso sin dolor de barriga. Ya se puede perder peso sin diarrea. No tiene que estar pendiente que tiene que estar metido en el baño. No, ya se puede perder peso sin eso. Ya tú no puedes decir, ah, que yo no puedo tomar eso porque yo no puedo estar metido en el baño por mi trabajo, por esto, por lo otro, porque yo ando en la calle, porque yo trabajo en la calle. Ya tú puedes perder peso sin eso. No tiene por qué estar metido en el baño. Hay que ir al baño. Sabemos que hay que ir al baño, pero con una vez que tú vayas al baño, en la mañana o dos veces en la noche, te quiero decir que no tienes que estar el día entero metido en el baño. Porque lo que estás consumiendo te produce eso. No, con esto, esto es maravilloso. Tiene un sabor equisito. Y como te dije, te la puse fácil. Son cosas que no le estoy diciendo yo. Busquen en internet para qué sirve la Garcina Camboya, que está dentro de ese potecito. Y busquen en internet para qué sirve la Karayuma Fimbriata, que también está dentro de ese potecito. Yo lo tengo disponible. Tengo muchos sprays porque no solamente para la pérdida de peso. Hay muchos productos. Yo te voy a ir hablando siempre de algunos. Para que vean lo beneficioso que es. Ok, Quisqueya Santita Domínguez, mi amor, me da un toquecito. Me llama. Y nos juntamos, mi amor. Nos juntamos, nos vemos. O te lo mando por el correo, como sea. Para la gente de los Estados Unidos, yo mando ese producto a cualquier estado. No importa que tú estés en Florida. No importa que tú estés en Connecticut. No importa que tú estés en Queens. No importa que tú estés en Manhattan, New Jersey. Para la gente de los Estados Unidos, yo mando los productos aquí. Para la gente de República Dominicana. En República Dominicana solo están disponibles los parches. Si tú quieres, si estás en República Dominicana y quieres conocer los parches. Quieres saber de los parches. Yo te contacto con alguien allá en República Dominicana que lo tiene disponible. Y si quieres también entrar al negocio. Si te quieres ganar unos chelitos extra. Dolaritos extra. Centavitos extra. Como tú le quieras decir. Porque si tú te ganas 20 y te entran 5 más, son 25. También estoy a tu orden. Ya tú sabes. Yo dice la antigua para servirte. 347-788-2143. Y vuelvo y repito. En los Estados Unidos, no importa en qué estado tú estés. Si te interesan los productos, yo te los mando. A la gente de República Dominicana solamente están disponibles los parches. Y si te interesa el negocio, también estoy para servirte. Buenas noches. Se me cuidan mucho. Que Dios me lo bendiga. Y si tú estás en algún sitio que es por la mañana. Que Dios te me regale un lindo día. Se me cuidan. Lo quiero un paquetón. Seguimos en contacto. Recuerda que esto se llama Sling. Sling. Y solamente te hablé de dos ingredientes. Garcina Camboya y Karayuma Fimbriata. Dos cosas muy importantes para la pérdida de peso con sabor. Buenas noches, mi gente linda.